Como cada Navidad, Betacomunicación os quiere desear felices fiestas. Pero tenemos tanto trabajo que lo vamos a hacer desde la oficina. ¡Adelante! En la recepción, la sonrisa y la amabilidad de Alicia os da la bienvenida. Bueno, eso solo suele pasar muy de vez en cuando. Y de la sonrisa de Alicia a la de nuestra gerente Isabel. ¿Se puede? ¡Qué bien! Parece que tienes una buena noticia que darnos. Sí, bueno, esto sí suele pasarnos. Y pensativo delante del árbol nuestro diseñador web, Elías. Sigue, sigue, mejor, sigue inspirándote. Subimos la escalera hasta la sala de reuniones donde muy concentrado encontramos a Jorge, nuestro serio y responsable jefe de web. Lo que yo decía, siempre concentrado en su trabajo. A su lado, Verónica. Nuestra creativa diseñadora. ¿Conocemos al resto del equipo? Y el que más marrones se come, José Manuel. Pero que siempre encuentra lo mejor, al mejor precio. Y por aquí aparece Lorena. Que incansable nunca deja de trabajar para que todo esté a tiempo. Y seguimos con Ariana, que fideliza a los clientes siempre con mucha paciencia. O mejor dicho, casi siempre. En contenidos también está Lara. Que sacará de la nada la biografía al completo. Nuestra Carmen. Que resuelve todos los problemas informáticos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y a ti qué te pasa, José Miguel? Pues vaya ejemplo nos da nuestro jefe de diseño. ¡Ánimo! ¿Y nos dejamos a alguien? ¡Adelante! Como no, el patrón del barco, que es siempre ocupado, resuelve los problemas de todos. Hoy le ha tocado a Mari Carmen. Momentos difíciles que todos juntos superamos gracias a nuestra experiencia. Para dar ingeniosamente, una vuelta a todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!